RTV Noticias Señoras y señores, buen día para todos. Esta es RTV Noticias en la mañana de este martes, hoy es martes 11 del mes de marzo del año 2014. Yo quiero pedirle excusas de entrar a los televidentes. De pronto alguna afectación en la voz entenderán que están saliendo las consecuencias de la maratónica jornada del domingo anterior. Pero aquí estamos para contarles a ustedes los hechos más importantes en el departamento del Chocó y particularmente de lo que está pasando en materia de resultados electorales. Hay una cámara fija, pero hay otra que está todavía bola a bola como se dice en el Chocó. Y la disputa ya no es de entre dos, la disputa es entre tres. Se amplió el espectro de la disputa por la última credencial. Era una pelea cerrada que sigue siendo muy cerrada entre la doctora Melania Valois y el doctor Bernardo Flores. Pero la campaña de Eduardo Torres no se ha resignado a que perdió la credencial y están haciéndolo pertinente para demostrar algunas irregularidades y también esperando que se haga la sumatoria total de votos para saber finalmente a cuándo ascendió la votación. El partido conservador, particularmente el partido conservador, porque Eduardo Torres tiene votos suficientes para decir que él individualmente podría acceder a una credencial, pero tiene que estar igualmente fortalecido en votos su partido para superar a la U, que es una diferencia considerable de dos mil y algo de votos. Y Rafael Cordoba Castillo, un buen día. Aero, buenos días para usted, a Rafael, a Pedro, a todos nuestros compañeros aquí en RTV Noticias. Lo mismo que un saludo para nuestros televidentes y quienes nos escuchan a través de Chocó Radio y de Mario en tu radio. Su ofrecimiento de disculpas no es solamente por la voz, por el rostro también, por el cuerpo. El cansancio se viene a notar hoy. Sí, claro. Ayer no había muchas muestras de cansancio, pero ya hoy el tema es diferente. Estamos ante una disyuntiva, ¿no? No sabemos quién va a ser el segundo representante. Se sabrá en algún momento, se sabrá. Rafa Galeano, buenos días. Buenos días, Jairo, buenos días a los televidentes del canal RTV. Mire, mirando aquí lo de negritudes, hay una sorpresa grande en el tema de esta elección de negritudes. No son negros los próximos dos candidatos. María del Socorro, Bustamante y Moisés Orozco Vicuña son los dos parlamentarios que van a estar representando a los afrocolombianos en la Cámara de Representantes. Mientras los afrocolombianos nos podemos apeliar, entre todos, vienen unos de test diferente y se llevan las crules. Mire, queda por ver Heriberto Arrechea, que es uno de los, estaba como actual, está como parlamentario. Y aquí hay nombres conocidos como el de Willington Ortiz que participó, María Isabel Urrutia, Doña Teresa Mosquera, Hamilson, Aragón Rentería, personas que uno ve en estas actividades de los afrodescendientes, Jairo. Y a su amiga Vanessa... Y Vanessa Mendoza también, por ver, reventada. Sí, señor. Mientras se pongan a estar en discusiones... ...baladí... ...bisantinas. Sí, entonces los otros sí están pensando, con cabeza fría, están alineando todo, y ahí están los resultados. Ahí están viendo cómo demandan, pues, a... ...la lista, ¿no? Porque no son negros. Ya. Podría ser, podría ser, pero... ...es mejor que se organizen, deben de estar peleando en los tribunales. Pero si aquí, cuando hicieron la convención... ...cuando hicieron la convención de negritudes, no se pusieron de acuerdo. No se ponen de acuerdo en nada. Yo no le estoy convocando a que le pongan de acuerdo a que se organicen. Y una cosa es organizarse y otra cosa es ponerse de acuerdo. Y eso organizan, tengan su movimiento. Es que salen, 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 es cuando ya están próximas a las elecciones. ¿Qué movimiento tiene Vanessa? Ya le voy a decir. No, ella consiguió un respaldo. Usted me va a dar un nombre cualquiera. Eso lo montan de rapidez. Sí, eso es un... Sí. Yo digo eso, hagan proceso. Hagan proceso. Trabajen. Además, eso no se gana ni se llega porque usted salga en televisión, porque sea bonito. Que sea famoso. Porque haga deportes. Si fuera por eso, yo lo lanzaba a usted y a Fer. Muchacho Pinta, famoso, juicioso, pero ¿no tiene voto? ¿Ah? No, señor. Ni siquiera es de la casa, lo tengo. Exactamente. Porque hoy la compañía no vota aquí. Ah. No, con eso. A ver, hombre. Les iba a señalar, mire, en el caso de lo que pasó en el Chocó, más allá del tema de negritudes, que entre otras cosas no repite, nadie en negritudes, ¿no? Nadie. No, yo entiendo. Históricamente, históricamente. Siempre va a ir la gira, la rueda. Sí, señor. La rotación nunca... Repiten en sus aspiraciones. Empezando por los dos primeros, Zulia. Sí. Y el profesor, ¿cómo es? Valencia, ¿el apellido? El de... El de Cali. El chocóano que vive en Cali, que ganó con... Cuando Zulia fue también parlamentaria. No recuerdo el apellido. Sí, esos dos también fueron la primera vez, no regresaron a la segunda. La gente no está repitiendo eso, eso es sintomático de algo. En el caso particular de las elecciones para el departamento del Chocó, pues, hombre, hay incertidumbre total por la segunda cámara. Nadie sabe a decir absolutamente nada, no es la doctora Melania, pero entiendo que está haciendo todo lo que deba hacer mandando delegaciones para algunos sitios donde habría problema. Me dicen que llegó ayer el señor Pablo Augusto, que cada vez que hay un problema en el Chocó, pareciera que fuera redentor y aparece por estos lados. Sí, señor. Dicen que está aquí. Cuando el señor Augusto mete miedo, pues, el hombre llega, habla duro y... Entonces, habla duro, le mete miedo a jueces, a todo el mundo aquí. Ya habló con algunos medios, desde ayer mismo. Desde ayer mismo habló con algunos medios. Sí, que hable por donde quiera el señor Augusto, 7, 7 en la mañana, pausa y ya regresamos a desarrollar todo lo que está pasando en materia de elecciones en el departamento del Chocó. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. En Quito y al servicio de todo el Chocó, está suministro de oxígeno OxyChocó. Distribuimos manómetros, aire comprimido, nitrógeno, óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea. En la calle 29, número 548, barrio César Conto. Celulares, 314-891-3417, 314-837-5872, 316-847-4796. Suministro de oxígeno OxyChocó. Proveemos vida. Ortopédicos del Pacífico. Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Kuten-Roykovich, médico ofisiatra. Harold Oyo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Alead Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada. Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico. Carrera 4ta, número 2912. Teléfono 320-672-9448. Udicado en un sitio privilegiado para la recreación y el descanso, a sólo 15 minutos de Kid Dog, está su estadero y balneario La Torba. Ofrecemos a nuestros visitantes playas, aguas cristalinas y caídas de agua natural enmarcadas en un entorno ecológico único. La Torba ofrece a sus visitantes los más exquisitos platos típicos al mejor estilo de cocina de la gastronomía chocuana. Con servicio de transporte y cabañas para su mejor comodidad, los bosques que rodean nuestras instalaciones, te invitan para que conozcas y disfrutes de nuestra naturaleza, fuente de belleza y paz natural. Llámenos a los teléfonos 312-379-7124, 311-770-0921 y 6712-797 en Kid Dog. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuéran que qué billete tan complicado? Pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giro estaba lejísimo. A mí, que me manden por Supergiros. Hasta su plata prefiere Supergiros, el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche. Y tiene una sucursal a la vuelta del esquina en más de 4.000 puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Cuando llegué de Uruguay, me enamoré de Quibdó, de su catedral. Su biodiversidad. Su cultura. Y por supuesto, de Mercadiario. Por comodidad, excelente atención y buenos precios, Mercadiario, el supermercado familiar. Mercadiario, para todos los chocuanos. Llegó la solución a sus problemas. Prendería y compraventa de motos y carros La Oportuna. Dinero en sus manos cuando más lo necesita. La Oportuna es una entidad seria, respetuosa y discreta. Contáctenos en la carrera tercera número 2542 o al celular 313-229-1808-KIDO. En La Oportuna, cuidamos sus vehículos tan bien como usted lo hace. La Oportuna, una oportunidad para todos. A unos se les aparece la virgen, otros se encuentran su beta de oro. Pero con Apuestas Unidas del Chocó, todos ganamos. Con más de 50 puntos sistematizados y los nuevos vendedores móviles, la suerte siempre está en todas partes. Apuestas Unidas, una empresa moderna y transparente que hace realidad las ilusiones de los chocuanos, brindándoles mejores oportunidades de ganar. Con Apuestas Unidas del Chocó, la suerte siempre te acompaña. Somos la Misión Médica, llevamos un herido. Bueno, está bien, continúe. Me dejan morir. Ayúdenme, por favor. La Misión Médica salva vidas. Podría ser la tuya. Respétala. Es una cuestión de vida o muerte. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana. Ahora el punto de venta es Alas del Chocó, su nueva agencia de viajes. Venta de etiquetes aéreos para todas las aerolíneas y a todos los destinos. Venta de paquetes turísticos, regionales, nacionales e internacionales. Venta de cruceros, buenos charters, asesorías y acompañamiento para el trámite de su visa a Estados Unidos y Europa. Agencia de viajes Alas del Chocó. Cuando piense en viajar, piense en nosotros. Visítenos en la carrera tercera, número 2670, entre calles 26 y 27. O contáctenos en el teléfono fijo 672-5199 y en el celular 313-870-6621, donde estaremos gustosos de atenderle. Agencia de viajes Alas del Chocó. Cuando piense en viajar, piense en nosotros. Harry Caicedo Córdoba, gerente. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. Ahora son las 7 de la mañana, 15 minutos. 7.15 de la mañana vamos a hablar con la concejal de NUQI, Irides González Valdés, quien ha sido privada de la libertad por la policía el domingo anterior en NUQI. Y ayer fue trasladada a esta capital. Concejal, buenos días. Buenos días. Habla con Jairo Rivas. Jairo Rivas, ¿cómo se encuentra usted? A ver, concejal, ¿qué fue lo que pasó? No, lo que pasó fue que yo a la hora de las 3 y 50 de la tarde, en el día domingo, día de las elecciones, venía saliendo de mi trabajo, del restaurante, y pasé por la calle principal, por la pavimentada, y me hice abajo de un árbol esperando que contaran los votos para saber, para tener información. Pues como siempre se hace, yo voté a las 10 de la mañana, igual me fui para el restaurante a trabajar y solamente hasta esa hora regresé a los sitios donde estaban, estaban, que eran en el colegio, en el instituto litoral del municipio de NUQI, salí del restaurante con mi mochila, que siempre mantengo todos mis documentos y mis cosas personales, y mi dinero que me habían pagado en el consejo el 28 de febrero, un millón 500 pesos de recesiones ordinarias, y había cambiado mi cheque, donde el señor Oscar Botero, más, también había cambiado otro cheque con un valor de 700 y 50 de las extraordinarias y el saldo de las ordinarias, las ventas que tenía el restaurante de ese día domingo, y unas ventas de un puesto de artesanía que igual en ese mismo orden tengo, un dinero que sumaba a un millón 900 y quito, el saldito la verdad no lo recuerdo ahorita, lo tenía por seccionado en varios lugares, preparada la venta de cada cosa, más mi dinero que era para pagarle a unos trabajadores que me están repellendo mi vivienda, y ellos me habían dicho que después de las elecciones a las 5 iban a cobrarme, entonces por eso yo, mi mochila no la podía dejar en el restaurante porque no hay seguridad, de igual manera iba saliendo para mi casa, solo me senté, y mi tío Jimmy Gamboa me entregó un documento donde llevaba el registro de sus votantes normal, como lo hicieron todos los candidatos, todos los seguidores de todos los candidatos, en una cartera, y unos papeles de pedagogía del Senado, de la doctora de Sanchez Montes de Oca, y uno del doctor Bernardo para la Cámara, solamente esta información y 10 tickets de almanajes, eso fue todo, en ningún momento los tenía en mi bolso ni nada, sino que eso estaba en una carpeta, estábamos debajo de un árbol bastante retirado, donde estaban las mesas de elecciones, no entiendo por qué a esa hora, que faltaban 10 minutos para cerrarse las urnas, las elecciones, y me estaturan a mí como compradora de votos, todo el mundo del municipio de Veróncí me conoce como una mujer de servicio, trabajadora, además no tuve nada que ver con ningún dinero político de nadie, porque inclusive yo estuve enferma, estaba, era hinchada, por eso no participé en ningún, en esta corta, simplemente voté y me fui, no más, no pasó más nada, como política que he sido, estoy contigo dos veces, igual, todo el mundo hace su campaña, y hace su política, no entiendo por qué, el policía de la Cijín tuvo que perseguirme a mí, cuando él cogió a muchas personas con documentos y cosas, y solamente me dijo que él tenía que capturar a alguien antes de las 4 de la tarde, entonces yo le dije, por qué no, una persona, que no quiso dar su nombre por seguridad, la oposición política, me había señalado que yo era la sospechosa que tenía el doctor Bernardo, repartiendo votos, plaza, por votos a 10.000 pesos, me parece muy irrespetuosa, que me dañe mi hoja de vida, a una mujer ciudadana, trabajadora del pueblo, y líder, comunitaria y servidora de esta comunidad. A ver, hombre, consejera, siendo que no fue en flagrancia la captura, usted no estaba en ese momento comprando votos, ¿ya su abogado conoce estos detalles? Mi abogado ya conoce estos detalles, gracias a Dios, y él sabe todo, igual tengo mis evidencias, tengo testigos, que mis dineros eran de lo que yo le estoy diciendo, no tengo que esconderle a nadie ni al pueblo, ni me siento avergonzada por nada, lo que me indigna es que saquen al aire a la prensa Caracol, a juzgarme como si yo fuera una delincuente o hubiera matado o hubiera robado. En el que hay mucha delincuencia, hay mucho raterismo, y entonces a eso la policía no lo percibe. Simplemente, se lavan las manos con las personas que no tienen que cavárselas. ¿En qué etapa está esta captura? ¿Ya legalizaron la captura, concejal? ¿Cómo? ¿Ya le legalizaron captura, ya hubo audiencia de legalización? ¿Que si ya me la legalizaron? Sí, que si ya la llevaron a audiencia. Sí, señor, ya me hicieron la audiencia a la noche, a eso de las diez y pico de la noche. ¿Y qué pasó ahí? No, me la hicieron acá en el hospital porque yo estoy hospitalizada en estos momentos. A ese caso, por el impacto que tuve, como no estoy acostumbrada a este tipo de cosas, a las tres de la mañana me ocurrió un dolor de cabeza muy fuerte y un dolor en el lado izquierdo que siempre he sufrido de él. Me trasladaron al hospital de un kit y el médico de allá me dio redimisión para el hospital de acá de la noche. A ver, pero ¿cuál fue el resultado de la audiencia del hospital? ¿Qué le dijeron? Que me estuviera tranquila, que hoy me solucionaban el problema, pero de esta manera tengo que tener evidencia a ver si mis tíneros son devueltos. A ver, los quebrantos de salud ya venían o se agravaron con la situación del domingo. Que me agravaron con la situación del domingo, sí señor. Y entiendo que para completar la faena, su esposo también está hospitalizado aquí. Sí, aquí está hospitalizado. Él lo remisó remisido el día viernes, los que le dieron la remisión el viernes y viajó el domingo porque no consiguió cupo para llegar hasta la ciudad de Quito. Cosa que cuando le dieron las noticias, inmediatamente también se le dio la presión porque lo mandaron por la presión muy alta. que está sufriendo de ella. Igual inmediatamente dio las noticias. Mi mamá está enferma en Medellín. Igual la asumieron otra vez al hospital. Mi papá también sufre de la presión. O sea, a toda mi familia, a mi hijo, toda mi gente, mis seguidores, ha sido un impacto muy pesado para la gente que me conoce. ¿Cómo espera, cómo espera concejal se vaya a resolver esta situación? ¿Cómo? ¿Cómo espera que se resuelva esta situación? Lo que yo espero es que las personas que me hicieron esto al menos se rectifiquen y reconozcan que no fue, a mí en ningún momento me dieron. No tienen ni una evidencia que yo a nadie le entregué una moneda de acceso para comprarle voto a nadie. Entonces, que se rectifiquen conmigo, porque para mí eso ha sido una vergüenza en toda la sociedad que me pasen por no quisieron. Me pasen por Caracol, me pasen por todas partes, todas partes de todas las pueblas, me llaman a preguntarme qué es lo que me pasó. Entonces, para mí ha sido una vergüenza. La verdad es que nunca había tenido un impacto como este. Concejal, sin necesidad que entreguen nombres, ¿usted podría identificar para su conocimiento quién le envió a la policía? Pues no, no tengo la mínima idea, pero sospechosos hay muchos. Lo que ellos me dijeron que eran personas de la posición política, o sea, del grupo que había del señor Ricardo Sandales. Vea, pues, ahí está la situación. Concejal, esperemos a ver al paso de las horas cómo evoluciona el tema, no solamente judicial, sino también sobre su salud. Dios quiera, esto se pueda resolver muy rápidamente y usted demuestra su inocencia. Pronta recuperación. Sí, señor, estoy en recuperación, estoy en el hospital todavía. Vamos a ver cómo ya me hicieron todos los exámenes. Gracias a Dios. Vamos a ver qué pasa. En la médica más tarde me volvió a revisar y ahí me dirá qué pasos tengo que seguir. Ahí estaba la concejal Iri González Valdés. Está a la libertad en San Francisco. Es así, seguramente con vigilancia. Tieron que hacerle la audiencia allí en el hospital. Sí, Jairo. Bueno, sería bueno saber quién es el abogado para conocer más detalles de lo de la audiencia, ¿no? Sí, señor. Y Jairo, mire, lo que podemos decir, hombre, conocemos a la concejal desde hace muchísimos años. Sí. Y tiene toda la razón. Ella tiene un negocio de comidas. Claro. Al cual va mucha gente de Nuki no solamente, sino que hay gente que llega por otros departamentos, por otros lugares a este municipio y los que vamos de aquí también. No, oye, lo que está diciendo es que la plata es producto de un pago que le hicieron en el consejo. Seguramente sus honorarios como concejal. Y está diciendo dónde lo cambió. Todo el cheque, el señor Botero, todo. Está contando detalles. Y es muy fácil, si fue con un cheque que le pagaron, es muy fácil comprobar si era un cheque del consejo o era de otro lado. Aquí han cogeado muchos personajes con plata en tiempos de elecciones. Y terminan Nuki, finalmente. Sí, señor. Y mire lo que ella ha hecho, que el policía, que la capturó, le habían dicho que tenía que capturar a alguien antes de las cuatro. Pero averiguámosle por el abogado. El abogado nos entrega más de la calle. El hecho es que evidencias no hay. ¿Ah? Evidencias no hay. Todo parece indicar que no, pero está privada de la libertad. Ahí está el comandante. Sí, vamos a ir entonces al comandante de policía Chocó sobre este hecho también, sobre la captura de la concejal Irides González Valdés en el municipio de Nuki el domingo anterior, 3.50 de la tarde. Tenía 2.320.000 pesos de... está siendo judicializada en la Fiscalía General de la Nación por corrupción al sufragante. Coronel, ¿esta concejal qué argumenta cuando llegan a capturarla? A ver, que ella tenía un listado de las personas y no supo dar explicación del dinero que tenía en el momento ni los estiques ni el listado que tenía relacionado a las personas que habían votado. ¿Ella se le identifica como concejal a los policiales o en el momento que le requirieron su identidad ella se percató que era concejal a través de su presencia es un municipio realmente muy pequeño donde la policía nacional el comandante los policiales conocen a todos los señores concejales del municipio y pues es fácil la identificación. Entendemos que ella tenía incluso hasta un listado de personas que ya les había pagado por el voto. Sí, tenía un listado de 150 personas relacionadas donde tenían registrado la cantidad de dinero que les había pagado y por qué tenían que votar. ¿Cuánto? Para serle pagada 50 mil pesos. A las 7 de la mañana 27 de minutos y está el el coronel repite viendo la información entregada 2 millones 300 mil pesos pero no ahonda mucho en los detalles el coronel que hacía con la plata ¿qué? ¿Qué problema se está dando con plata el día de lesiones? A cualquiera le pudo haber ocurrido a la señora de Corabú por ejemplo usted sabe que al frente de donde ella trabaja donde tiene su negocio también hay una sede política claro o sea que usted no puede el día de elecciones no puede andar con plata con plata para que uno que lo cogieron con plata y le dio clara usted recuerda que hace algunas elecciones nos tocó recibir el pago de una publicidad el día de las elecciones usted se imagina si nos encuentran esa plata en un bolso o en el bolsillo claro imagínese usted entonces capturado entonces capturado entonces pero el tema no deja de ser complejo muy incómodo para la consejera imagínese una mujer pública muy conocida en esta situación vamos a hablar con edward seomo torre moschera el popular tito que logró una notable una brillante votación pero pese a todo ello no tiene asegurada todavía credencial porque el partido conservador no está alcanzando mayoría frente al partido de la u doctor buenos días buenos días buenos días buenos días a los a los escucha a las personas que dicen que se intercanta nueva comunicación a ver doctor cómo está cómo se siente después de lo que pasó el domingo Jairo expectante expectante hemos estado revisando con nuestro equipo jurídico electoral la aposición y le seguimos haciendo seguimiento y estamos estamos en este momento en un estado de alerta porque creemos que hay unos resultados que no corresponden a la verdadera intención de los votantes aquí en el Chocó es inaceptable y quiero poner una voz y un mensaje de emergencia a las autoridades competentes a la procuraduría a la fiscalía a la misma revisadoría y su delegado que nos permitan y le permitan al Chocó tener unos resultados claros y transparentes que ese resultado responda a la verdadera intención que tuvo el Chocuano el pasado 9 de marzo así que quiero llamar a que estemos expectantes vamos a estar dando la pelea al último minuto estas palabras no son de un mal perdedor sino de un Chocuano que se ha tenido a aspirar aunque quiso asumir el reto de la problemática nuestra que no ha tirado la coalla todavía incluso la misma diferencia el mismo más que creemos que va a ser menor de los dos mil votos nos exige que en un ciclo como Quito que en un ciclo como Quito se haga un escrutinio que le permita dar claridad a estos temas vamos a estar pendientes de alegar las causales que nos permitan que aquí en Quito se haga un conteo a voto así como lo están exigiendo los mismos participantes de la lista de la UEM en Bojayá en el Pajo o Aguó así como lo hicieron en el medio o Aguó en el día de ayer que se hiciera con todo de favor nosotros vamos a exigir un ciclo con prevenencia a las autoridades competentes que nos permitan darle la claridad al Chocó respecto a las personas que se eligieron transparentemente el pasado 9 de marzo a ver hombre en su caso particular donde tiene las mayores dudas perdón no le escucho en su caso particular usted mencionó los sitios donde el partido de la UEM está exigiendo revisiones en su caso particular las dudas estarían donde? en el principio de Quito la votación la votación nos genera muchas dudas queremos y exigimos a las autoridades competentes vamos a decidir el acompañamiento del mismo partido conservador vamos a decidir el acompañamiento de la revistaduría nacional vamos a decidir el acompañamiento de la fiscalía de la procuraduría de la defensoría del pueblo para que se dé claridad sobre la votación de aquí en el sitio de Quito porque tenemos alca de los resultados finales creemos que se jugó contra el preconteo porque no le miento amigo Javier de pronto el preconteo tiene un efecto desalentador en las personas que van atrás en nuestro caso ocurre todo lo contrario la misma diferencia nos decide seguir dando la pelea y seguir exigiendo claridad y transparencia sobre los resultados y ojalá estas palabras hagan eco ante los delegados de la revistaduría y nos permitan y nos permitan que estas legislaciones fundadas en derecho sean respondidas de mejor forma ¿ya está dispuesto su equipo para los escrutinios? claro que sí tenemos un equipo versado en la materia y el que creemos que puede defender nuestros intereses de la calidad el mismo Partido Conservador ha prestado ha sido muy prestante para para asumir esta ofensa jurídica que pretendemos hombre esa votación que suya que fue muy buena una digamos una respuesta masiva de la gente apoyándolo en algún momento del conteo el domingo anterior sintió que la judicial estaba de su lado claro que sí y no solo durante el conteo así lo sentimos durante toda la campaña creemos que que la militancia de nuestro movimiento del movimiento de integración regional estuvo ahí creemos que nuevos liderazgos y los jóvenes que hicieron asumir el reto estuvieron ahí creemos que el Partido Conservador la dirigencia del Partido Conservador estuvo acompañando a su partido estuvieron con la lista agentes del Partido de la U acompañando nuestra propuesta y por eso podemos consolidar un equipo grande en torno a la campaña presos nos asaltan nos asaltan serias todas respecto a los resultados en estos municipios en el municipio de Bahía Solano en el municipio del Pajo Baudó en el mismo municipio del Litoral del Chancón en el municipio del Alto Baudó y del Medio Baudó entonces estamos expectantes estamos expectantes respecto a los escrutinios que se puede hacer porque aquí lo que da la provincial son los escrutinios no los precontores y en eso si quiero hacer claridad sobre el tema y quiero ser dependiente respecto a las solicitudes que nuestro equipo jurídico electoral va a hacer en los escrutinios y por eso sigo respetuosamente a los delegados y a los escrutadores que estén abiertos a la posibilidad de darle claridad a los temas nuestros vamos a seguir insisto en el acompañamiento de las autoridades competentes que esté la fiscalía que esté la procuraduría que esté la defensoría del pueblo vamos a seguir el acompañamiento de nuestro partido el partido conservador para que sea claramente de las solicitudes que pretendemos hacer a ver doctor Torres en el caso del candidato Rafael Cardona es del partido Montoya Montoya perdón del partido de la U usted que información han podido recopilar de la situación de él yo no hemos tenido el equipo jurídico no hemos tenido la verdad la posibilidad de estudiar el caso del caso jurídico la situación jurídica de este candidato de la pedida Montoya porque tenemos que centrar nuestras intenciones ahora en ver cómo salimos de este escrutinio pero es un caso de análisis vamos a ver cómo termina todo esto pero nuestra intención es poder descontar esta diferencia con los restantes que en el mismo escrutinio se nos dé claridad sobre la votación en unos municipios y dado simplemente hablaremos ese tema muy bien 736 de la mañana mucha suerte en los escrutinios candidatos gracias a usted Jairo ya su nombre ya su nombre de comunicación te dirige muy bien Eduardo Quito Torres candidato a la cámara dice que nada está perdido todavía el que lucha no está muerto nada está perdido y nada está ganado Jairo esto va a ser uno del onda aquí también o yo no solamente entre ayer y hoy sino que seguramente se va a tomar todas las de la semana y dependiendo de cómo se vayan resolviendo o no las cosas de aquí nos vamos a demorar para saber quién va a ser el segundo representante seguramente 737 de la mañana pausa y volvemos rtv noticias ahora la radio se toma la televisión ahora el punto de venta es Alas del Chocó su nueva agencia de viajes venta de etiquetes aéreos para todas las aerolíneas y a todos los destinos venta de paquetes turísticos regionales nacionales e internacionales venta de cruceros buenos charters asesorías y acompañamiento para el trámite de su visa a Estados Unidos y Europa agencia de viajes Alas del Chocó cuando piense en viajar piense en nosotros visítenos en la carrera tercera número 2670 entre calles 26 y 27 o contáctenos en el teléfono fijo 672 5199 y en el celular 313-870-6621 donde estaremos gustosos de atenderle agencia de viajes Alas del Chocó cuando piense en viajar piense en nosotros Harry Caicedo Córdoba gerente somos la misión médica llevamos un herido bueno está bien continúe no me dejan morir ayúdenme por favor la misión médica salva vidas podría ser la tuya respétala es una cuestión de vida o muerte un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja colombiana a unos se les aparece la virgen otros se encuentran su veta de oro pero con apuestas unidas del Chocó todos ganamos con más de 50 puntos sistematizados y los nuevos vendedores móviles la suerte siempre está en todas partes Apuestas Unidas una empresa moderna y transparente que hace realidad las ilusiones de los chocuanos brindándoles mejores oportunidades de ganar con Apuestas Unidas del Chocó la suerte siempre te acompaña llegó la solución a sus problemas prendería y compraventa de motos y carros la oportuna dinero en sus manos cuando más lo necesita la oportuna es una entidad seria respetuosa y discreta contáctenos en la carrera tercera número 2542 o al celular 313-229-1808-KIDO en la oportuna cuidamos sus vehículos también como usted lo hace la oportuna una oportunidad para todos RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión vamos a hablar con el profesor Jerónimo Pandales de Nuki va a reaccionar frente a lo que ha dicho el comandante de policía Chocó profesor Pandales buenos días buenos días señor periodista como están ustedes por allá muy bien señor usted como va muy bien gracias a Dios hay pues un poquito preocupado concernado con la manera como el comandante de la policía pues se ha referido de cierta manera a la noticia de la captura señora concejala el domingo pasado a ver que no le gusta lo que ha dicho el comandante no pues más que no me gusta yo creo que si bien es un acierto y la verdad que si la concejala cometió algún delito yo creo que ella debe caerle todo el peso de la ley me preocupa más el hecho de que la policía nacional presente este acierto que de pronto puede ser un desacierto más adelante según la justicia lo puede corroborar y entonces lo que me preocupa es la ola de inseguridad que está viviendo mi municipio con los ladrones que no dejan que las personas puedan pasar su noche en paz en sus casas en las calles todo eso es una inseguridad total y sin embargo en este sentido pues la policía ya básicamente no ha hecho absolutamente nada entonces yo quería saber ya que presentan como cierto acierto pues este hecho que va a hacer la policía nacional al respecto claro 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 usted está pidiendo igual ser herida como hubo con la concejal lo hagan con los vándalos de Nují exacto que se manifieste al respeto que puede decir de lo que van a hacer que están haciendo porque le digo pues que la inseguridad en los hogares en el municipio es tremendo eso todos los días resultan las personas que se le metieron a sus casas que le robaron enceres que le dieron dinero joyas y toda clase de objeto pues de valor que la persona pueda tener en su casa y sin embargo la policía se hace la cara inocente que no pasa absolutamente nada y se están dando cuenta que la gente está comentando y que la gente está denunciando los hechos pero señor Pandales ¿a qué hora se volvió un pueblo inseguro? esa es la gran pregunta que nosotros decimos si nuestro municipio era un remanso de paz resulta que ahora la gente no puede dormir y más aún cuando la policía ha hecho presencia desde antaño y entonces resulta que ahora estando cuando van aumentando los que es de fuerza la policía los policías se van aumentando y la gente cada día más insegura es la pregunta que nosotros nos hacemos pues ¿cómo teniendo ejército cómo teniendo policía en un que no se puede vivir en paz por la ola después de robos y que ocurren a cada rato? ¿son apenas robos o hay hechos de violencia también? Bueno hechos de violencia no como tal la verdad es que en ese sentido no pero pero la persona se preocupa más porque se pueda meter a su casa porque imagínese un ladrón va a meterse en una casa va predispuesto yo digo si yo voy a si una persona va a meterse a robar una casa pues va a que lo maten o a matar digo yo ¿cierto? en caso tal y entonces eso es peligrosísimo pero ola así como violencia todavía no puedo manifestarle y en el preciso momento que eso ocurra tenganlo por sacudo que yo voy a denunciar porque las cosas tienen que empezar a hablarse como son también así es profesor gracias muy a vale bueno gracias a usted y a toda la gente que lo está escuchando un buen día buen día este profesor Jerónimo Pandales de Nuki facturen los ladrones podían dormir hasta en una hamaca claro y no había ningún inconveniente no todavía duermen en la hamaca en la hamaca y con la puerta abierta ya 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 porque todavía utilizan la hamaca para que no hayan no en una hamaca muy bien en la parte de afuera de la casa en el patio en el patio en el patio en la parte delantera también así es ¿qué dijo el doctor Augusto? ¿no aparece? no ya no voy a llamar más reacciones de la clase política voy a solicitarle el favor a Francisco una posa muy pequeñita y ya estamos de regreso RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión cuando llegué de Uruguay me enamoré de Quibdó de su catedral su biodiversidad su cultura y por supuesto de Mercadiario por comodidad excelente atención y buenos precios Mercadiario el supermercado familiar Mercadiario para todos los chocuanos dirán que qué billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento ese punto de giros estaba lejísimo a mí que me manden por super giros hasta su plata prefiere super giros el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4 mil puntos de chanza del país ¿para qué giros cuando hay super giros? ubicado en un sitio privilegiado para la recreación y el descanso a sólo 15 minutos de Kid Dog está su estadero y balneario La Torba ofrecemos a nuestros visitantes playas aguas cristalinas y caídas de agua natural enmarcadas en un entorno ecológico único La Torba ofrece a sus visitantes los más exquisitos platos típicos al mejor estilo de cocina de la gastronomía chocuana con servicio de transporte y cabañas para su mejor comodidad los bosques que rodean nuestras instalaciones te invitan para que conozcas y disfrutes de nuestra naturaleza fuente de belleza y paz natural llámenos a los teléfonos 312-379-7124 311-770-0921 y 6712-797 en Kid Dog Joven les tengo una invitación si quieren una buena rumba si quieren una buena celebración todos estos días que ha habido Día de la Mujer la fiesta cubana de gala en homenaje a la mujer va a ser en el grupo cubaneo de Cuba esto va a ser con son timba cubana sorpresas y mucho más va a ser en el salón Yolanda en el centro recreacional de Confa Chocó va a ser este sábado 15 de marzo 2014 7 de la noche confirmar al 311-634-8977 solo 80 mil pesitos ahí está la pareja claro pareja cupo limitado así que no se demoren para asistir ahí están también los miembros del grupo que va a ser las delicias de los asistentes a este baile de gala con música cubana este sábado 15 del mes de marzo vamos a seguir hablando de políticas señores el doctor Augusto Dicerón Mosquera presidente del partido liberal buenos días muy buenos días amigos y amigos de este presidio diario de televisión a ver hombre doctor Augusto Dicerón que lectura hacen los resultados del domingo anterior bueno de que estaba realmente reflejado el trabajo que hicieron cada uno de los partidos y a sus candidatos de cada partido si usted mira nosotros no nos pusimos a madurar candidatos en la prensa a entalzarlos en la prensa porque sabíamos que el trabajo que ellos tenían de hacer era en los municipios y por eso usted nota que el partido liberal ganó suficientemente las elecciones como aspirábamos casi acertando a los que habíamos publicado que eran 32 mil votos estamos llegando a 30 mil podemos llegar incluso con la medida que falta a este 32 mil y así damos entonces que los otros dos sectores que se están peleando la curul segunda de la cámara lo puedan hacer dentro de la mayor democracia y dentro del respeto con los electores primarios que es el pueblo esperemos que así sea hombre le gustó el comportamiento de la coequipera la doctora María Jesús como quiera le doy una cifra para que usted entienda que son fiameses si María de Jesús no entra a respaldar y a tener parte activa de esta lucha nosotros hubiéramos quedado de tercero porque si eso con casi 6 mil por eso nos invita a que haga la operación matemática esto no hubiera llegado con los de 5 y con los del partido a 24 mil que hubiera ya superado con los 25 mil casi 26 que va a sacar 5 y con los 27 casi 29 que va a sacar el partido de la U entendiendo pues cuando termine ya el costeo total eso significa que era tan necesaria uno con el otro que al interior del partido en principio se creyó que abatallando a Machú para castigarla porque había sido una mujer leal y fiel frente a lo que hemos estado defendiendo dentro del partido con eso que iba a mejorar las cosas de manera que todo yo les he dicho a María de Sula recordó únicamente el doctor Guinejala de Córdoba los dos diputados Brami González y Augusto que era Córdoba el resto de los más dirigentes incluidos en el gobierno departamental los gobiernos municipales y los directores y comandos cordobistas estuvieron conmigo por eso ese famoso fenómeno de por qué sacó esta votación era necesaria que se diera esa confrontación democráticamente del partido pero también es bueno precisar que se confesió a quienes estuvieron dentro del partido con uno y con otro a ver doctor que tenía el doctor Nilton Córdoba que no tuviera la doctora María Jesús para que le dejaran prácticamente tirada a muchos dirigentes cordobistas tenía el respaldo económico del grupo que se llama el G8 de mi misma donde usted ya debe averiguarlo tiene conforme en el G8 tenía el respaldo de su familia que en todas cosas yo hago incluso parte de ella porque uno de los hermanos está casado con una sobrina Vanessa que fue sectorera del municipio de Vizmina tenía el respaldo del gobierno para que me tú sabes que el vacuero cuando lo han gobernado por ahí y por ahí fíjense los demás y tenía a lo último el respaldo de los todos los amigos de Jesús Alberto Montella Pérez que fueron con él al igual que los de Vizmina hasta el día del que no con él sino que le pidió una plaza muy grande para supuestamente retirarse cuando ya no tenía que pedir plaza porque no era candidato y por eso no resolvió hacer la manifestación pública pero sabemos todo lo que ocurrió por dentro del partido que no satisfase porque lo que nosotros deseábamos era que quiera o con Mito o con Machu pero que no vuelvan a regalarnos votos a otra política doctor Augusto a ver usted lo que está diciendo es el doctor Peter quiso retirarse y pidió plata pero ya no era candidato pero sus amigos se fueron no no tengo con prueba y lo dejo aquí para no quedar más prima ya pasó todo pero el doctor Peter le ofreció respaldo al final al doctor Néstor por el avance que le recogiera lo que él había invertido a este momento yo le pregunto más allá de lo que pueda pasar internamente entre ustedes los cordobistas o más allá de lo que genere su expresión es que con eso que usted acaba de decir uno termina entendiendo también comportamientos políticos electorales no 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 que con lo que usted acaba de decir más allá de sus problemas cordobistas internos más allá de lo que pudiera desprenderse de lo que usted dice uno que analiza la política entiende algunos comportamientos políticos electorales del domingo es correcto o sea era claro nosotros sabíamos con María de Jesús miren y ya puedo contar infinidades eso no es cuando nos reunimos con el doctor Héctor Olínco que vino a ver cómo estaba la lista e incluso se creó un sisma porque se pretendió decir que él tenía que cambiar la lista y a unirlo con la escala radical porque haya tenido una escala con la parte con el inverso nosotros demostramos el panorama del partido estamos en condiciones de tratar la primera votación porque los dos tres que se fueron no humillan la mayoría que quiere que el partido vuelva por su redil y cuando nos reunimos con el señor gobernador le agradezco la franqueza que siempre le caracteriza el señor gobernador yo ya sé que usted dio el sitio para que pueda un balance y su cancha espero que por lo menos sea equilibrado y respaldar al uno y al otro porque son porque usted está detrás sobre una elección no se dio muy tiño frente a ella pero ella fue una mujer y dijo voy hasta el final porque ya había comprometido la palabra por su ánimo había llegado a un acuerdo con el mismo Nito Córdoba a escriturar y se había señalado que ganar a uno o ganar al otro era el pacor liberal que iba a sostenerme la agencia doctor Augusto se lo oí creo que en privado se lo pregunto ahora en público usted en una entrevista aquí me dijo que el doctor Nilton Córdoba no tenía ningún tipo de investigaciones y ya conocemos dos aparecieron posterior a elecciones o ya las tenía en el momento en que se escribió no me vuelvo a decir lo que he dicho siempre Nito Córdoba ahora no ha sido vinculado formalmente a una investigación usted sabe que la vinculación a una investigación queda cuando se le llama al sujeto para indacarlo que es donde le preguntan precisamente si el departamento de el juramento que diga que no o si está involucrado en alguna conducta delictiva que no tenga hecho eso sabemos que haya una investigación imprevia pero vuelvo a decir que no tenía hablado ni siquiera a indagar que no se le ha señalado que el partido no asumió una conducta distinta la que ha tomado con otro es que los delitos o las conductas que a él se le está investigando son delitos comunes como cuestión de regalía como cuestión de contratación como cuestión de especulado que no nos pone en riesgo la credencial de ni con todo que no y se hace los continos que comienzan hoy y en el evento en el supuesto que descubriendo un problema y está en el sentido de se le ha en el bueno que no faltó cuando se le ha un delito de dispara política y de amas y vacía bueno está valida la la aclaración en el sentido pues de qué tipo de delito es por el que está investigando porque la investigación existe así no esté todavía vinculado formalmente eso es lo que hay que dejar bien en claro que siga ahora doctor Augusto entonces hoy de vender ya a fin de las nueve esta credencial en los escrutinios departamentales agradecerle a las personas que están allí que no van a tomar el papel y creen que con mucha van a ganar unas elecciones y que tienen algunos requerimientos de tipo electoral lo hagan como para que podamos evacuar y discutirlo en la forma como se hace que para terminar que le haga comentar a los dos representantes a la cámara que por esto la hayan obtenido a ver una pregunta ya muy personal y no me voy a entregar cifras que no sé que no me las va a dar cuantos lo llamaron ya cuantos candidatos en diez minutos en pico pico minutos eh pico pico minutos hola conmigo si señor perdón le estoy preguntando no 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 atienda esa entrevista a la vez por favor le estoy preguntando que que candidato lo llamaron ya y ahora el televisor hombre que me está o al radio que me está acoplando el sonido si señor muy bien muy bien le preguntaba una muy personal cuantos candidatos lo han llamado ya y no me entregue cifras lo que va a cobrar no todo me han llamado yo le he dado el conteo como abogado que estoy y además con una expediente en materia electoral probada en Quibó en el tocó y en bogotá pero le he dicho muy claro yo soy el testigo del paráneo de verdad si ustedes tienen mi asesoría como abogado la pueden tener porque no tengo ningún impedimento pero eso tiene un costo que son unos honorarios nunca es que se iba a buscar como tiempo de abogado de afuera cuando dentro de esto por lo menos puedo sacar la cara de que no me pela en materia electoral y en cuanto a los honorarios depende si quiere que sea Augusto Fizerón solo o si es el equipo que tiene conformado con un consejero de estado con un experto en materia electoral que no lo lo no porque se van allá a pedir de y para ese criterio quiero que se entienda que soy un profesional que vive del derecho y no de la burocracia muy bien señor toda la suerte en todas sus cosas como abogado criticante mucha suerte muy amable a usted muchas gracias compartidario compartidario de cualquiera lo yo tengo credencial son compartidario de que no sé no sé no sé tradicionalmente compartieron los que coinciden políticamente pero si usted entiende que es por que es porque como veo que él está dentro del partido liberal quien el doctor augusto usted por lo menos en el liberal no ha estado nunca o si no me conoce la carrera política he estado en todo y en ninguno 8 en punto en la mañana ha dicho el doctor augusto algo muy grave no perdón escobar sí señor le insistía en la pregunta porque eso ayuda a entender cosas porque una votación tan pírrica del doctor peronel no hizo nada entonces fue a entregarse a otro lado y se dio el doctor pero lo que no se entiende es no le dieron el billete porque ya no era candidato pero el doctor peronel habló el día sábado con el doctor tito torres estuvieron reunidos si el doctor dice la verdad alguien le estaría engañando el doctor pedronel el doctor pedronel hizo lista con el doctor tito en la lista conservadora y han tenido a nivel interno el doctor pedronel el doctor augusto algunos roces entonces lo que uno no entiende es porque a última hora va a hacer el acuerdo con ellos es que el doctor le dijo claramente por una plata lo dijo el doctor augusto es por una plata eso no es porque haya afinidad es por una plata dijo el doctor augusto que era bastante alta usted no oye al doctor augusto si lo escuché pero 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 no soy candidato aquí en el amigo que donde está la lista no me están dando una plata me la están dando allá de pronto el tipo se fue por la plata aquí en chita o no entiende eso tampoco si señor ah ya usted lo entendió Rafa claro que si obvio clarito alguien me dijo también que ahora va saliendo de todo que habían visto al doctor perdón el cuadro el sábado me llamó mucho la atención que el doctor perdón el estaba si hombre estaba pendiente del mensaje que pone el tema y se dice el mensaje que estaba en un sitio pegándose uno yo me dijo y como el candidato que está ahora tranquilo dijo que no iba tranquilo 8, 2, pausa y volvemos RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión en Quito y al servicio de todo el Chocó está suministro de oxígeno OxyChocó distribuimos manómetros aire comprimido nitrógeno óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea en la calle 29 número 548 barrio César Conto celulares 314-891-3417 314-837-5872 316-847-4796 suministro suministro de oxígeno OxyChocó proveemos vida Llegó la solución a sus problemas prendería y compraventa de motos y carros la oportuna dinero en sus manos cuando más lo necesita la oportuna es una entidad seria respetuosa y discreta contáctenos en la carrera tercera número 2542 o al celular 313-229-1808 Quito en la oportuna cuidamos sus vehículos tan bien como usted lo hace la oportuna una oportunidad para todos cuando llegué de Uruguay me enamoré de Quibdó de su catedral su biodiversidad su cultura y por supuesto de Mercadiario por comodidad excelente atención y buenos precios Mercadiario el supermercado familiar Mercadiario para todos los chocuanos ubicado en un sitio privilegiado para la recreación y el descanso a solo 15 minutos de Quibdó está su estadero y baileario La Torba ofrecemos a nuestros visitantes playas aguas cristalinas y caídas de agua natural enmarcadas en un entorno ecológico único La Torba ofrece a sus visitantes los más exquisitos platos típicos al mejor estilo de cocina de la gastronomía chocuana Con servicio de transporte y cabañas para su mejor comodidad los bosques que rodean nuestras instalaciones te invitan para que conozcas y disfrutes de nuestra naturaleza fuente de belleza y paz natural Llámenos a los teléfonos 312-379-7124 311-770-0921 y 6712-797 en Quibdó Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Puten Rojkovich médico oficiatra Harold Ollo Surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos cuanetes dolor de talón luxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320 672 94 48 ahora el punto de venta es Alas del Chocó su nueva agencia de viajes venta de etiquetes aéreos para todas las aerolíneas y a todos los destinos venta de paquetes turísticos regionales nacionales e internacionales venta de cruceros buenos charters asesorías y acompañamiento para el trámite de su visa a Estados Unidos y Europa agencia de viajes Alas del Chocó cuando piensen viajar piensen en nosotros visítenos en la carrera tercera número 2670 entre calles 26 y 27 o contáctenos en el teléfono fijo 672 5199 y en el celular 313 870 6621 donde estaremos gustosos de atenderle agencia de viajes Alas del Chocó cuando piensen viajar piensen en nosotros Harry Caicedo Córdoba gerente somos la misión médica llevamos un herido bueno está bien continúe ayúdenme por favor la misión médica salva vidas podría ser la tuya respétala es una cuestión de vida o muerte un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja colombiana RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias ahora son las 8 en la mañana 8 minutos ayer al margen del tema político que va a ser para toda la semana Cimarrones del Chocó volvió ¿no? ganó ganó Cimarrones ganó anoche sí señor ¿cómo salió el partido? ganó 88 85-66 85-66 sí señor que pudo haber sido mucho más porque llegaron a sacarle casi 30 puntos de ventaja al equipo contrario ¿30? sí ¿se fue con quien? ¿con Caldas? ¿cómo? ¿con Caldas? con Caldas sí señor le llegaron a sacar 30 puntos de ventaja solo que el técnico le dio oportunidad a 3 juveniles que estuvieron en el ah pero son buenos sí los muchachos empezaron nerviosos pero se les ve que tienen ustedes saben lo que lo que les lo que le pasa a unos muchachos de edad de 16 años que tengo entendido que tienen los 3 empezaron con muchos nervios pero sintieron el respaldo del público porque a pesar de que cometieron errores cuando empezaron su actuación los 3 muchachos recibieron en el aplauso del público y eso les dio mucha confianza ¿quién dirige Caldas? ¿quién dirige Caldas? el técnico no lo conozco no es de Marchi no es de Marchi ni Guillermo hay un de Marchi jugando allí pero al hijo de Daladier sí pero como le digo los 3 muchachos estuvieron en la cancha recibieron el respaldo del público y tal vez eso hizo que la la diferencia pero también por el público pero lo mantuvieron mucho tiempo en la cancha le pregunto Lucho la asistencia al público como siempre buena al inicio estaba la gente que era muy preocupada pero transcurriendo ya el juego hay que entenderlo también no veníamos del tema electoral mucha gente estaba sumergida en ese tema seguramente ya hoy la asistencia va a mejorar seguramente va a ser mejor porque el triunfo Cimarrones jugó con uniforme blanco que no usted sabe que en las otras participaciones no lo había hecho no sabemos jugó con uniforme blanco la liga la liga el patrocinador y la liga hizo algo similar a lo que hacen los norteamericanos que tienen un uniforme de base en este caso para Chocó sería el amarillo y para visitar para visitar el blanco entonces van a trabajar con esos dos dos uniformes amarillo y blanco mire los aficionados se aprendieron mucho cuando vieron a Griffith ¿cómo le fue? les gustó mucho no no pudo jugar porque hablé con uno de los directivos del equipo y me decían que estaban esperando una autorización no sé si era de la federación o del equipo donde él había jugado anteriormente la estuvieron esperando hasta los últimos minutos antes de empezar el partido y el hombre estuvo en la cancha pero no pudo jugar tenía que pedir la autorización entonces del equipo porque ahí en ese equipo de negro que esos mayenes de archivo él está jugando con ese equipo de Caldas jugó la temporada anterior con este equipo que era el equipo de Caldas dirigido por Guillermo Moreno Rumia bueno con excepción de él ¿cómo le falo a los extranjeros? los extranjeros bien lo que pasa es que mire se nota pues no conozco mucho el tema profundamente pero se nota que todavía como que físicamente están engarrotados eso seguramente lo van a adquirir a través de los partidos pero el equipo bromeante sí y el partido no tuvo muchas emociones porque evidentemente se notó la superioridad de Cimarrones sobre el equipo de Caldas muy bien 8 12 en la mañana hoy se repite a las 8 8 de la noche 8 de la noche los partidos seguramente ya hoy si se nos permite el cuerpo vamos a estar ya acompañando tampoco suyo Rafa no yo a la noche no estaba el cansancio no a la noche ahí está el cupo de ustedes nos están guardando el cupo señores le iba a preguntar llegaron los otros jugadores los otros dos jugadores que estaban esperando se alcanzó a notar yo vi tres extranjeros en la cancha y cuatro con el que no jugó si porque faltaba un jugador que pero uno de los extranjeros el delgado que estuvo en la presentación muy bueno que dicen que tiene una similitud con Rafi no no es no iguala mucho a Rafi pero es muy bueno el jugador bueno 8 13 quería contarle algo Jairo en el tema político sabe que no le aparecen los votos ni en la mesa donde votó a Juan Luis Castro Córdoba el hijo de Piedra los votos o el voto el voto de él y muchos votos andan ya en esa discusión y con papel en mano pruebas en mano hasta el momento si no se ha pronunciado la senadora pero andan con pruebas en manos para tocar este tema de Juan Luis Castro Córdoba hombre que estuvo en primer lugar en 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 la en 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 las encuestas del partido liberal entonces anda en ese en ese en ese la derrota de este joven si es una de las digamos de las noticias bomba porque a pocos días de las elecciones que hace 8 días decían que era el primero a mi siempre me pareció que no que es no superaba a Horacio Serpa pero lo dan como el primero en la lista en la primera en la lista si señor la realidad es otra pausa pequeña Francisco y ya venimos directamente de Cuba el grupo cubaneo coctel cena especial baile cabaret bolero son timba cubana sorpresas y mucho más lugar salón yolanda rentería de con fachocó fecha sábado 15 de marzo 2014 horas 7 de la noche cupo limitado valor 80 mil pesos pueden comunicarse al 311 634 89 77 y 7 y 7 somos la misión médica llevamos un herido bueno está bien continúe ayúdenme por favor la misión médica salva vidas podría ser la tuya respétala es una cuestión de vida o muerte un mensaje del comité internacional de la cruz roja y la cruz roja colombiana ahora el punto de venta es alas del chocó